A su nombre, yo quiero que ahí es donde usted está, abra su Biblia Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 Bendigo a los pastores que el Señor les bendiga, bendigo a toda la iglesia sobrenatural Gloria al Señor, gracias por recibirme, gloria a Dios en su casa una vez más Gloria a Dios, anda conmigo la pastora Adela y el sarmista Luis Estamos aquí para glorificar al Señor Yo sé que este fin de semana vamos a dar todo lo que tenemos de Dios Amén, cuánto vinieron a buscar un fuego sobrenatural No, ese amén talento, cuánto vinieron a recibir un fuego sobrenatural Gloria al Señor, aleluya Leemos Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ese amén talento Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mis presos Cuyo, si no sea participante de las aflicciones por el Evangelio Según el poder de Dios Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo No conforme a nuestra obra, sino según al propósito suyo Padre gracias Gracias por lo que vas a hacer En el nombre del Señor Que lindo es el Señor Estamos gloria a Dios en cuatro años de victoria Cuatro años de triunfo Cuatro años de puro fuego De manifestación del Espíritu Amén Se puede sentar hermano Gloria al nombre del Señor En esta primera noche de estos cuatro años Yo quiero predicar la palabra de Dios con el tema Fuego sobrenatural Yo quiero que le diga al que está a tu lado Que al del fuego sobrenatural en ti Adela que al del fuego sobrenatural en ti Por esta razón necesitamos tomar el consejo De no dejar que el fuego se apague La iglesia sobrenatural tiene que mantener el fuego encendido Hasta que Cristo venga Gloria a Dios Yo vengo a hablarle a gente apasionada por el fuego Yo vengo a hablarle a gente que están en la iglesia correcta En una iglesia que ama el fuego Yo vine a predicarle a gente que le están diciendo al Señor Yo necesito tu fuego en mi vida Yo necesito tu presencia Porque si no tengo tu presencia me muero Aleluya Echándole leña hasta que Cristo venga a nuestras vidas Un cristiano que no mantiene el fuego sobrenatural de Dios En su vida encendido es un cristiano apático Es un cristiano muerto El hombre y la mujer de Dios Que ha sido llamado para una asignación profética Debe de mantener el fuego encendido Debe de mantener buscando la chequina de Dios Debe de tener buscando la candela A su nombre Hay que atizar los tizones Si Hay que atizar los tizones Atízale el fogón a tu hermano Cuando lo vea medio raro Medio lento Dile siervo Hay que atizarle el fogón Hay que juntar la leña Hay que buscar el fuego Porque sin fuego Gloria a Dios La iglesia se apaga ¿A dónde están los ravivadores? Aquí Aleluya Si Hay que atizarle el fogón a mi hermano Que nada ni nadie te robe ese fuego Que Dios ha depositado en ti Hay gente que le depositaron un fuego sobrenatural Y hay demonios que han querido venir a apagarle el fuego Hay demonios que han querido venir a susurrar Diciéndote tú no lo vas a lograr Tú no vas a llegar Tú no vas a poder Oye no importa lo que el diablo diga Y el cielo dijo Por lo cual te aconsejo Que avive el fuego del don de Dios Que atentí Por la imposición de mis manos ¿A dónde están los timoteos aquí? Que le han dicho avive el fuego ¿A dónde? Vamos a darle a esto ¿Qué es lo que pasa? ¡Fuego! Dile al que está a tu lado O te prende tú o te prendo yo Santo Ya me lo volumen al micrófono Sí Gloria al Señor Por ejemplo A veces Nosotros queremos el fuego Y lo estamos buscando en el lugar incorrecto Porque si tú sabes Que la hermana Petra es chismosa Ahí tú no puedes ir a buscar fuego Porque ahí Gloria a Dios Lo que hay gente Que son divisores Que viven criticando Que viven chismeando Pero si tú buscas el fuego La Biblia dice Que el fuego del altar No se va a apagar El fuego del altar El fuego que quema Esto no es cualquier iglesia Es una iglesia sobrenatural Es una iglesia que sabe legislar Es una iglesia de candela Es una iglesia de fuego Sí Que nadie te apague ese fuego Ese fuego Que a Cristo Le costó sangre En la cruz del Calvario Y hay gente Que han descuidado Esa salvación tan grande Que han descuidado Lo que Dios le ha entregado Dile al que está a tu lado Tú me estás viendo aquí Pero tú no conoces bien mi historia Sí Porque hay gente Que están criticando la historia Gloria a Dios de otro Que a Cristo le costó lágrimas Gloria al Señor Hay gente que tal vez están diciendo ¿Y de qué es que se la priva la hermana? No, es que ya viene del desierto Y salió viva de ese desierto Gloria a Dios Hay gente que le han pasado proceso a Dios Y en medio del proceso Han salido victoriosos Yo vengo a decirte Que nadie te apague el fuego Pablo le dijo a su hijo Timoteo Por lo cual te aconsejo Que avive el fuego Del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos Hay gente que el diablo está diciendo No, ya tú no lo vas a lograr Ya no es mentira Esos son cucos proféticos Para acabarte Y callarte la boca Oye dile ahora Que yo estoy encendido Ahora que yo tengo el fuego Sobrenatural en mi vida Ahora que se va a quemar la víbora Ahora que se van a quemar los diablos Ahora que se van a quemar los demonios Porque donde está el fuego La víbora tiene que irse Donde está el fuego Se van los demonios Si La Biblia dice en Apocalipsis 3 11 Es aquí yo vengo pronto Retén los que tienes Para que ninguno tome tu corona Está en el fuego de Dios Cuanto tiempo pasa En la palabra de Dios La gente quiere mantener el fuego Chateando Quiere mantener el fuego Gloria a Dios Criticando y haciendo Lo que a Dios no le agrada Para mantener el fuego Sobrenatural Hay que darle tiempo A la palabra Hay que darle tiempo A la oración Hay que darle tiempo A la yuno Hermano No podemos dejar La yuneta Rodilleta Y siliceta Hay que mantenerse buscando ¿Cuál es la yuneta? Amarrarse Gloria a Dios Algo aquí en el estómago Y no come ¿Cuál es la rodilleta? Doblar rodillas ¿Y cuál es la gloria a Dios? La yuneta Gloria a Dios Guardarse Consagrarse Vivir una vida Para Dios Usted no se puede rendir Hay gente Oye lo que me dice El Espíritu Santo Hay gente que Dios Le dio una palabra De una empresa Y porque en el primer intento Fallaron Se rindieron No te rindas La palabra está sobre ti Y si una vez fracasaste La segunda vez va a triunfar No es lo que diga el infierno No es lo que diga los demonios Es lo que Dios dijo de ti Es lo que el cielo habló de ti Y a lo que el cielo bendice El diablo no lo maldice A lo que el cielo honra Aleluya Santo Y tengo escrito aquí Lo que el Señor Tiene para esta iglesia Hay gente que están sentados A tu lado Y no saben quien tu eres Tu eres un agente De cambio Esto no es cualquier iglesia Esto es una iglesia De fuego Esto es una iglesia De candela Una iglesia Que Gloria a Dios Cuando abre su boca Los demonios corren Que los demonios Tienen que salir corriendo Una iglesia De revelación De la palabra Una iglesia Que está prendida Una iglesia Que cada día Enciende la leña Una iglesia Que cada día Más provoca Que el cielo Se ponga de pie Una iglesia Que cada día Cuando el fuego Se va todo lo que hace Guerra Punto número uno Esta congregación Es una iglesia De fuego De poder Porque el poder Está en ti El fuego Está en ti El Espíritu Santo De Dios Está sobre ti También Le voy a repetir Quienes son ustedes Esta congregación Esta congregación Es una iglesia De fuego De un fuego Ardiente De una revelación Ardiente El poder Porque este poder Está sobre ti Para echar fuera A los diablos De la ciudad De Escovina Los demonios Que están operando En esta ciudad Los demonios Que están operando En tus hijos Los demonios Que están operando En tu casa Quien te dijo A ti Que tú Que tú Le engendraste Hijo a Satanás Tus hijos Son promesas De Dios Ellos no están aquí Pero ellos son De aquí Ellos no están Aquí hoy Pero yo lo voy A ver adorando A Dios Yo lo voy A ver saltando Al Padre Alábalo Romano 8.11 Dice Si el Espíritu De aquel Que nos levantó Que levantó De los muertos A Jesús More en vosotros El que lo levantó De los muertos A Cristo Vivificará También Nuestro cuerpo Mortales Por su Espíritu Que mora En nosotros Usted no está En cualquier lugar Usted está En el lugar Correcto Si porque El enemigo Te dice No porque Tus hijos No son cristianos Ellos no son cristianos Pero ellos son De Cristo Ellos no están En la iglesia Pero ellos son De Cristo Ellos pueden Decir lo que quieran Pero aquí van A morir En la iglesia Porque hay una demanda En la corte celestial Que tus hijos Son promesa de Dios Hay una demanda En la corte Hay una demanda En la corte Que tu empresa Es de Dios Tus trabajadores Son de Dios Tu familia Es de Dios Hay demanda Puerta A su nombre Dile al que está A tu lado Sacúdete No me haga mueca Estamos prendidos Fuego Alábalo El Espíritu El Espíritu Que resucitó A Cristo De los muertos Es el que Mora en nosotros Porque te vas A rendir Porque va a estar Hablando negativo Eso no fue Lo que Dios dijo Lo que Dios dijo Era que avivara El fuego Del don de Dios Que sentí Lo que Él dijo Que avive el fuego Pastor no veo nada No importa Sigue avivando Hasta que te queme Pastor yo no he visto Nada Sigue avivando Estos cuatro años Son cuatro años De candela Son cuatro años Donde se ha desafiado Al infierno Son cuatro años Donde se le ha dicho Al diablo O te quitas O te vas O te paso por encima O te uso como puente Escucha la palabra Que Dios me está diciendo La iglesia es sobrenatural Es una iglesia Que le ha dicho al diablo O te quita O te va Y si no te quita Te paso por encima Te voy a usar como puente Pero voy a llegar a la tierra Voy a llegar donde Dios dijo Porque Dios habló Satanás no te tenemos miedo Sama Esto es una iglesia De gente de honra El ángel de Jehová Oye hay ángeles que fueron enviados En esta noche A estos tres días de aniversario Ay yo no sé Yo estoy viendo ángeles que se están moviendo Hay ángeles que fueron enviados Del trono Dios mío que es esto Y dice Dios Yo se lo revelé a mi sielvo Y a mi sielva Hay ángeles que van a llegar Este fin de semana A traer la bendición a la casa Hay ángeles que ya fueron enviados El ángel de Jehová Así dice el Señor Iglesia es sobrenatural Lo voy a visitar En este fin de semana Lo voy a visitar Mi gloria estará con ustedes Entonces que espera Para avivar ese fuego Que está dentro de ti Los ángeles del Señor Están aquí finos Pastora hay ángeles finos aquí Hay unos ángeles terribles Ángeles guerreros están aquí Fueron enviados del trono Padre cúbre no Dios mío Sama Shequa Shalemayo Toconda la basama Hay ángeles que vinieron a recibir El inciencio De estos cuatro años Hay ángeles que vinieron a recibir La ofrenda de gratitud Por estos cuatro años Hay ángeles que vinieron a recibir Gloria a Dios Andalaba Sama La alabanza de este pueblo Por eso es la guerra Si estaba teniendo ataque Es porque la gloria es demasiado fuerte Si estaba teniendo lucha Es porque el fuego se va a manifestar No importa que lo que digan de ti El ángel de Jehová Te tiene pendiente Te va a visitar El ángel de Dios Va a visitar tu familia El ángel de Dios Va a visitar tu empresa El ángel de Dios En este fin de semana Será notorio en tu casa Será notorio en tus hijos Será notorio en tu familia Él no se va a quedar ahí Él te va a visitar Él te va a levantar ¡Uh! Urra, bababa, basada la máquina Santo Si Hay gente como que no lo están creyendo Pero yo lo voy a hacer con los locos que están creyendo ¿Qué espera para avivar ese fuego? Que el pastor te ponga la mano Que la diácona te eche aceite No Usted tiene que avivar ese fuego Usted tiene que meterle candela a su fogón Dile al que está a tu lado Métele candela a tu fogón Yo no sé si usted sabe lo que es un fogón Pero en mi país Un fogón es una leña Usted sabe lo que un fogón Dice la tortillita Allí en el campo Allá En la aldea Alaba Si porque ahora tú estás muy fino aquí Dica en barbecue Y con mucha mueca Y usted gloria a Dios Tenía que ir lejísima A buscar la leña Para que mamá gloria a Dios Hiciera la tortilla Hiciera el chocolate Alaba ¿A dónde está la gente Que sabe embregar con leña? ¿A dónde está la gente Que avivan el fuego? ¿A dónde están los avivadores? Que no les tienen miedo Vengo a decirte en esta hora No importa lo que el diablo diga Yo hablo de ti Yo hablo de ti Él lo va a cumplir A su nombre Sí Pregúntele a Juan 8 Juan 5, 3 En esta yacía una multitud De enfermos ciegos Que esperaban el movimiento del agua Había un paralítico Que llevaba 38 largos años Paralítico Porque hay gente Que están esperando Que venga Dios A dar el milagro No usted tiene que pelearlo Usted tiene que arrebatar Lo suyo Sí Usted tiene que pelear Su bendición Es decir Yo no me voy aquí Sin mi demanda Yo no me voy aquí Sin lo que Dios dijo Que iba a hacer conmigo Y así hay gente aquí Que han puesto demanda Delante del trono Y le dijeron al Padre Yo me voy con mi demanda Y yo me voy con mi demanda Aprobada Y me voy con mi demanda Sellada Porque el diablo ha dicho Que el año 2023 Fue un año de derrota Fue un año de muchas Que vengo a decirte Que el año 2024 Es el año de autoridad Es el año de gobernar Es el año de su juzgar Es el año Donde vas a ver a Dios Obrando como nunca Sí Ese marido O ese hijo Que está medio raro Le vamos a mandar A los ángeles Zosobrita de Jehová Para que le aticen El tizón Y le metan candela Sí Siente Que le voy a predicar No te conformes Iglesia No te conformes Iglesia Busca más Enchincha más A Dios le gustan Los enchinchadores Sí Yo no sé Si se come con tortillas O con el pedazo De la carne Que me dejó Bobo anoche Pero el Señor Le gusta a la gente Enchinchadores Que aunque no estén Viendo nada Diga yo le creo a Dios Yo sé que Dios Lo dijo Yo lo creo Yo no estoy viendo nada Pero ya diablo Yo no estoy viendo nada Pero el cielo habló El cielo lo dijo Y esta es la palabra Rema que tengo Para esta noche Un cristiano común Está esperando Que algo suceda En la iglesia Para reaccionar A un espectáculo Mientras algo pasa Pero la gente Pero la gente de la iglesia Es sobrenatural Ellos se gozan Antes que las cosas Pasen Porque ellos le creen Al Dios que dijo Las cosas El diablo está diciendo Ellos están emocionados Pero el cielo Está diciendo Están llenos de gloria Están llenos de fuego Están llenos de poder Sí Dile al que está a tu lado Suelta esa cara De aguacate Dile suelta esa cara De guacamole Que estamos en gozo Y en fiesta Sí Porque los paralíticos No es solo Un paralítico No solo aquel Que está en una silla No solo aquel Que tenía 38 largos años En la iglesia Hay paralíticos Que se sienten mal Porque otros crecen Se le meten unos espíritus Porque a fulano Le profetizaron Y a mí no Es que tú no hiciste Nada para que Dios Te mirara Dios anda buscando Los locos Los enchinchadores Dios anda buscando Los bucapleitos Los bucapié Dios anda buscando La gente que dice Yo vine por lo mío Yo vine por lo mío En esta noche Yo vine por mi demanda La tengo puesta En este fin de semana Y eso es lo que Dios Anda buscando Gente que no camina En gloria a Dios Por vista Sino por fe Gente que le digan Yo sé Que Dios dio palabra A esta iglesia Sí porque el diablo Te está diciendo Ay tú no has visto nada Y cuántas profecías No Yo sé que no he visto nada Pero se va a cumplir Porque ya Dios habló Yo sé que no he visto nada Pero el cielo habló Y cuando el cielo habla La tierra obedece Cuando el cielo habla Los demonios tienen que quitarse Porque salió del trono Alábalo Denle un aplauso a Jesús Que está vivo Esto no a lo loco Ayer en el campo No se veía eso Ayer en Jarro de Sá Alaba Que no ponemos Hay gente que está En la iglesia sobrenatural Y no saben Que están en el lugar Que cambiará su destino Ellos saben Que están en Ellos están en la iglesia Pero ellos no saben Que llegaron al lugar Que le va a cambiar El destino Y ellos están esperando Que oren por ellos Pero no levantan la mano Son gente que nada más Vienen a beberse el agua Que dan en la iglesia Son gente que no traen Gloria a Dios Y que dame, dame ¿Qué te van a dar? Si tú gloria a Dios Lo que quieres es ofrendarle a Dios Los mismos tres dólares Y arrugados Y no quieres que él te bendiga ¿Qué tanta demanda tú pones Si tú no da nada para atrás? Él anda buscando A la gente que se rinden a él Que le dicen Reconozco que soy polvo Y al polvo vuelvo Reconozco que no soy nadie Mi alma lava a Dios ¿Cuánto tiempo de esperar Que el avivamiento del agua se mueva? No tienes que esperar más tiempo El movimiento del ángel Está aquí en esta noche El movimiento del ángel de Jehová Está aquí Para avivar tu casa Para avivar tus hijos El ángel de Dios Está aquí Zambúllete en el agua Del río de Dios Zambúllete en el río De su espíritu Y comienza a nadar En el río de Dios Pastor yo no sé nadar Pero nadan que no pueda Pastor yo no puedo Arrastrate Pastor yo no puedo Y le voy a decir algo Yo vengo bajo una locura Poderosa en esta noche Mientras venía en el avión El Espíritu Santo me dijo Tú vas para la iglesia sobrenatural Pero vas a pisar el territorio Que Dios le va a entregar en este año Este año viene territorio nuevo De parte de Dios Y mientras estaba orando Vi una reunión en la corte Le esconda la basama Había una reunión en la corte Celestial Y el ángel de Jehová dijo ¿A quién vamos a enviar? Gloria a Dios Que llegue a Huescovina Y salió el ángel de justicia Salió el ángel de justicia Y dice Dios Le voy a hacer justicia Viene un tiempo de honra Viene un tiempo de gobierno Viene un tiempo de subjuzgar Pastor ya el ángel descendió Y va a senda Este es el año Donde vas a ver a Dios Entregarte Lo que muchos están teniendo Por tardanza Y el ángel de justicia Salió A pelear por el territorio Y entregarte los papeles Dios habló El ángel de justicia salió Y ese ángel descendió Es que mentira Usted sabe Lo que dicen los ángeles Lo que pasa es que a veces Ellos quieren hacer culto a tu ahora Y tú sabes lo que Dios va a hacer aquí Que cuando la candela caiga Van a tener que salir corriendo Para el templo Y los cultos van a ser de madrugada A tu ahora Porque la candela que va a caer aquí Es una candela Quema demonios Es una candela sobrenatural Y yo Voy a pisar La tierra de ustedes por fe Hasta los zapatos me voy a quitar Yo piso la tierra Que le pertenece en el mundo espiritual A la iglesia sobrenatural Yo me traslado a la avenida Levasanda Es algo loco Que yo vi en el avión Yo vi una avenida Gloria de un evento Y había muchas carros Muchas gente Y le dije Padre que es eso Me dijo Los ángeles de justicia Van a descender A entregarle el territorio Que el diablo Que Dios tener cerrado Eso es muy grande Lo que viene para ustedes Es un territorio poderoso Ancho La tierra es grande Llega al otro lado de la calle Llega al otro lado de la calle La tierra es ancha Y yo podía ver El logo de la iglesia sobrenatural Dando vueltas Alto Hay demonios Que están turbados Hay mazones Que están turbados Viene una gloria Viene una gloria Para huecovina Viene un avivamiento Viene una gloria Viene una unción Una unción Sobrenatural El ángel Que viene de justicia Va a encender Los empresarios De esta casa Va a encender Los hijos De esta casa El diablo No se va a quedar Con lo tuyo Satanás No se va a quedar Con lo de tu casa Viene una gloria Espesa Reprendo toda enfermedad Reprendo todo Pasto de tiniebla Represa Catarrapasanda Mentira del diablo Siente que le voy a predicar Este es el año Mire tan grande Lo que Dios va a hacer Con ustedes Que podía haber Una mujer Como transmitiéndole A los mudos Hasta los mudos Le van a transmitir Lo oculto Imagínese Esos mudos Hablando lengua La candela Que va a caer Aquí hasta los mudos Van a hablar El fuego Que va a caer En esta congregación No la van a aguantar Los demonios La iglesia Sobrenatural Es una fuente De río De agua viva La iglesia Sobrenatural Es donde se zambullen Los que tienen lepra La iglesia Sobrenatural Es una iglesia Que donde alguien Llega raro El Señor Le da la identidad La iglesia Sobrenatural Es una iglesia Que le da identidad Que no la tiene La iglesia Sobrenatural Es una iglesia Que está moviéndose En el ruaj Jacobé En el río De Dios En la candela De Dios En la presencia De Dios Si No te conformes Con el chinchín De agua Cuando puedes Hay gente Que te manda Un chinchín De agua Para apagarte El fuego Y dicen Yo voy a ver Si ella es de fuego Yo voy a ver Si ella está creyendo Lo que se dijo Ay Miren en la iglesia De que la mando Y rababa Yo voy a esperar Que llegue el lunes O espera Los diablos Que el lunes Voy a caminar en fe Y voy por En busca De lo que Dios Me dijo El lunes Voy a arrebatar Lo que Dios dijo Porque Dios No miente El Señor Es poderoso Y le voy a decir algo Este fin de semana Dios va a sorprender Gente aquí Me lo dijo Dios Dios va a sorprender Gente aquí Dios va a sanar Gente aquí Hay gente Que le estaban pidiendo A Dios Que hiciera un milagro Él lo va a hacer Él no miente Él no miente Él es poderoso Siéntese Zambullete en el río Del Espíritu Santo No te conformes Con el charquito De agua Que tú tienes ¿Cuál es la mueca? Gloria a Dios No te conformes Con el charquito De agua Que tú tienes Tú sabes Que cada vez Que hay una palabra Siempre se meten Uno Fuera Hombre de Jesús Así mismo guerrera ¿Qué mueca? ¿Y qué fue? ¿Qué? Usted se arregló Ya Gloria a Dios Santo No te conformes Con el chin de agua Que hay en la pileta ¿Qué es lo que una pileta? Para nosotros Una pileta Es una cosita Que hacemos con cemento Un charquito Donde los patos Entraban en la finca En los campos Usted sabe Aquí hay gente La gente de esta iglesia No son para nadar Nadando en pileta La gente de esta iglesia Son para nadar En los ríos de Dios Son para nadar En las muchas aguas Son para zambullirse En lo que Dios ha dicho Las intercesoras De esta casa La tienen como loca Pero son mujeres Que entran al mundo espiritual Son mujeres Que nadan profundo Son mujeres Que se meten En lo sobrenatural Mujeres Que el diablo La odia Mujeres Que tienen armadura Mujeres Que tienen espada Mujeres Que tienen antorcha Encendida Sí Vamos arriba En el último Y gran día De la fiesta Jesús se puso De pie Y alzando La voz Dijo Si alguno Tiene sed Venga a mi beba Y el que cree en mí Como dice Las escrituras De su interior Correrán ríos De agua viva Yo estoy pisando Ese templazo Que ya se vio En el mundo espiritual No me dejen afuera Después que venga La gloria grandota Alaba Que yo tengo que correr En ese solar Grandizo Esa sabana Sí Es grande La tierra es grande Hermano La tierra es ancha Demonio Gloria a Dios Hay demonios Que ya le quitan La autoridad Hay demonios Que ya le quitan La autoridad Que ya lo de este ministerio Viene bajando Porque ya no tienen legalidad Si ellos no tienen autoridad Ellos preguntan ¿Y qué pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Que ya no podemos Hacerle la guerra A fulano No Te quitaron El título De propiedad Hay gente Que le quitaron El título De propiedad Ahora el título Lo tienen los ángeles De justicia Ahora el título De tu territorio De tu casa De tu familia Lo tienen los ángeles De justicia Gloria a Dios ¿Por qué sabiendo Con los ojos De la fe Y no por la circunstancia Que te rodea Mantente mirando Con los ojos De la fe Y suelta La circunstancia En la que estás viviendo Cuando mira Con los ojos De la fe Ve las cosas Grande Pero bien grande Cuando mira Bajo las circunstancias Entra el espíritu De que no lo voy a lograr De que no puedo De que no voy a llegar Pero te dice El espíritu del Señor En esta noche Sube Porque Elías Entonces Elías Dijo acá Sube Come y bebe Porque una gran lluvia Grande se oye Acá subió A comer Y a beber Y Elías subió A la cumbre Del monte Calmelo Y postrándose En tierra Puso su rodilla Entre Su piel Entre las rodillas Y dijo a su criado Sube ahora Y mira hacia el mar Y subió Y miró Y dijo Ay no hay nada Y el volvió A decir Vuelve siete veces A la séptima vez Dijo Yo veo Una pequeña nube Como la palma De una mano De un hombre Que sube Hacia la iglesia Sobrenatural El aguacero Que viene Para este ministerio Es un aguacero De viento poderoso Es un aguacero Sobrenatural Es un aguacero Gloria a Dios Entonces miren El número cuatro Es un año De estabilidad Se le va a caber El can al diablo Se le va a caber El can a los demonios Es el año Donde se le va A secasa a Dios Es el año Donde se le va A hacer fiesta a Dios Ese es el año Donde vamos A glorificar a Dios Hasta que la gloria Caiga Hasta que no caiga La última gota De gloria A su nombre Satanás es un mentiroso Cuando yo estaba En el mundo Yo quería ir a Europa Yo quería ir a Europa Pero yo quería Hacer lo incorrecto Pero en el trono De la gracia Estaba escrito Que yo iba a ir a Europa A predicar las buenas nuevas Hice de todo Para ir a Europa Y no pude llegar Dios me llevó Siendo evangélico Cuando yo llegué A Italia Yo vocíe Que la gente Se asustó Grité Que la gente Se asustó Y le dije Diablo Estaba loco Que me saliera Para que nos Desmoñara No hay A mi país Esa palabra Como para Gebrano Para fajano Para pelear Y así Con esa autoridad Que me dio Un calofrio De la cabeza A los pies Dije Estoy en Italia Y no estoy Como tú Me querías traer Ahora estoy En el poder Del espíritu Y así Gloria a Dios Usted le va Decir Gloria a Dios Al enemigo Cuando vea Su casa La casa Sobrenatural Es que hermano Ya la cosecha Está lista Ya lo que Dios Va a hacer Está listo Hermano Mire Dios va a traer Gente de este ministerio De los cuatro puntos Cardinales De los cuatro puntos Cardinales Lo va a traer Dios El Señor Lo va a traer De otros Jugando Que Dios Lo va a hacer El Señor Le va a hablar Gloria a Dios Van a estar En diferentes estados En Atlanta Van a estar En Virginia Van a estar En Georgia Van a estar En diferentes lugares Y el Señor Le va a decir Yo fui Que te traje De Atlanta Yo fui Que hice Lo que voy A hacer Contigo Dice el Señor Voy a hacer Cosas grandes Contigo Que el que Lo ama Yo te traje Este lugar Y voy a hacer Cosas grandes Contigo Te traje Para llenarte De mi fuego Te traje Para llenarte De mi gloria Hay gente Que no van A creer Hija Dice Dios La empresa Va a crecer Porque estás En una tierra Bendecida Y yo te traje Para bendecirte Dice el Espíritu Santo del Señor No eres Una casualidad Yo te amo Yo te limpié Yo he visto Tus lágrimas Te has sentido Sola En medio De angustia En medio De aflicción Pero dice Dios Yo mandé El ángel Para que no te Dejara sola En ese desierto En que tú No estás sola Esa niña Es una bendición Del Espíritu Santo Oh gloria a Dios Todo lo que está A tu alrededor Es bendición De Dios Dice el Señor Ya no llores Sécate la lágrima Y gózate Porque ya Jehová Te quitó el luto Jehová Te quitó la opresión Que el diablo Te quería tener Te saqué De tu tierra De tu parentela A la tierra Que yo te mostraré Donde vas a ver El fuego sobrenatural Pastor Yo veo a Dios Que la está avivando Ya necesitaba Un avivamiento Te viene una candela De Jehová Por cuanto soy Profeta de Jehová Declaro que tu vida No será igual Te esconda la basama Ese espíritu Que te menopreciaba Que te decía Que tú no Dios mío Sientes una candela Poderosa ¿A dónde están los músicos? El diablo El diablo No se va a quedar Con lo que le pertenece Estos hijos Estos hijos sobrenaturales Estos hijos Que le han creído A Dios Que han caminado Bajo promesa El Señor Va a sacar a la gente De los cuatro puntos Cardinales Y le va a decir Los ángeles Y padre Van de la dirección Huescovina Y diferentes pueblos Y ahí en esa tierra Lo bendeciré el Señor El Señor Te va a abrir la puerta El Señor Viene trayendo honra El Señor Viene abriendo caminos Donde otros No veían nada El Señor Te va a abrir el camino El Señor Va a abrir el camino Se le fue el a Dios Él va a abrir el camino Él va a abrir Póngamelo Tráganmelo para acá Dice el Espíritu Santo Está abierta la puerta Ya Está abierto el camino Ya Repa Suelta a los demonios Que le hace la guerra A este hombre Este fin de semana Será un fin de semana Donde el ángel de Jehová Se va a mover El ángel de Jehová Va a romper todo hechizo Todo plan diabólico Tráeme ese muchacho Que está ahí El del yaque gris Ven acá El del saco Levasanda Rácatalababababasita Lavajanda Randa Rabacatayanda Rabasama Gloria a Dios Levanta tu mano Dice el Espíritu Santo Tú vienes de un linaje Sacerdotal Tú vienes de un linaje Profético En tu casa Todo el mundo Tiene ministerio El que menos tiene Eres tú Y tiene también de Dios Tiene una candela De Dios Dice el Espíritu Santo Yo fui el que te ungí Con aceite Como ungí a David No te va a escapar No te va a escapar De mis manos Porque eres mi guerrero Eres el hombre Que yo escogí Porque lo voy a hacer contigo Porque hay fuego Sobre ti Cuando te miré Pude ver el fuego Aunque está pasible Pero él está ahí Y dice el Señor Te voy a bendecir Pero necesito Que te metas En el fuego Necesito Que te metas En la candela Necesito Que te metas Más Búscalo 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 Busca el fuego El fuego te va a llenar El fuego te va a limpiar Necesita que tus manos Sean ungidas Con aceite fresco Satanás Has querido Te quiso matar Desde niño Fuiste peleado En el mundo espiritual Pero un guerrero Enciéndete Corre hacia las naciones Pero debajo el fuego Todos tus proyectos Están en la mano Del Mesías ¿Tú sabes por qué Tú estás vivo? Por la oración De tu mamá Porque esa mujer Ora Mira que la mamá Tuya yo no sé quién es Pero es una loca Que el diablo La repeta Camina para allá Mira camina Cuando tú vas caminando Tu mamá va en el mundo espiritual Diciendo Diablo quita Si tú corres Si tú corres Corre Corre Ella va primero Corriendo Diciéndole al diablo No lo toca Tú eres herencia de Jehová El territorio La vas Ay buena guerra Ay Sándalaba Quima Tú eres un guerrero Necesita Métete en la candela Necesita Métete en el fuego Yo cubro tu corazón De cualquier malicia Del diablo Tu corazón Le pertenece a Dios Tu corazón Es tierra de Dios Tu corazón Es guardado Guárdalo El Señor tiene planes contigo Grande Santa Lo que Dios va a hacer En este fin de semana Es una locura Los carnales No lo van a entender Estaba de rodillas En el hotel Orando Me tiré a las tres Y me levanté a las seis De rodillas Diciendo Señor Hazlo Y mientras estaba De rodillas Vi a alguien Que lo entraron En una máquina Iban a hacer Como una placa De la cabeza Lo entraron En la máquina Cuando Estaba yo Escuchando Todo lo que decía El doctor dijo Yo no veo nada No solamente veo Una pequeña Una pequeña sombra Pero todo Va a estar bien Si estás aquí Tal vez Satanás Ha querido Declarar lo contrario En tu vida El Señor te dice Todo Va A estar Bien Todo Va A estar Bien Pedro y Juan Subían junto Al templo A la hora Novena De la oración Cuando Pedro Y Juan Subían Había un paralítico Y ese paralítico Esperaba el movimiento Del agua Esta iglesia Está en una locura Sobrenatural Hay ángeles Moviendo las aguas A favor de esta casa Hay ángeles Moviendo las aguas A favor de tu empresa Hay ángeles Moviendo las aguas A favor de tu negocio Hay ángeles Moviendo las aguas A favor de todo Lo que tiene que ver Con tu casa Con tu familia Con tus hijos Con tu generación Con tu ministerio Pastor yo no tengo Ministerio Pero se está moviendo El fuego Pastor yo no tengo Llamados Se están moviendo Las aguas Pastor yo no veo nada Dios te dice Yo estoy viendo Gloria a Dios Pedro y Juan San Pedro y Juan Estaban ahí Y había un paralítico Y ese paralítico Que estaba ahí Dice Gloria a Dios Que estaba esperando Recibir de ellos algo Hay gente Gloria a Dios En esta casa Que la gente va a esperar Recibir algo de ti Y tú le vas a devolver Y tú le vas a devolver De lo sobrenatural De Dios Tú le vas a devolver De lo que te han dado Gloria al Señor Mi alma Malaba Venga acá Venga acá Gloria a Dios Venga acá El que está allá Atrás de la puerta Gloria a Dios Venga 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 Dice la Biblia Que Pedro y Juan Estaban en la entrada Ellos estaban ahí Ellos venían caminando Gloria al nombre del Señor Venga Gloria al Señor Ellos venían caminando Caminen para allá Y después caminen para acá Caminen los dos Ellos iban caminando Pedro y Juan Iban junto al templo A la hora novena De la oración Ellos iban entrando Y de un momento a otro Ellos se devuelven Sigue caminando Y vienen y se paran Gloria a Dios Frente a donde estaba El paralítico Aquí Se paran donde está El paralítico Ellos Pedro Mira a Juan Y Juan mira a Pedro Gloria a Dios Pedro y Juan Mírense a los ojos Mírense a los ojos Gloria a Dios Y cuando ellos se miran El paralítico está ahí Dicen no tengo plata Ni tengo oro Pero lo que tengo Te doy Y ellos se miraron Dieron no tenemos nada Pero vamos Y voltearon y miraron Le dieron en el nombre De Jesús de Nazaret Levántate y anda Lo que ustedes cargan Los servidores de esta iglesia Lo que cargan Son Gloria a Dios Es que es una locura Es algo tan grande Porque lo que Dios Me dijo a mí Es que los servidores De este ministerio Van a ser empresarios Van a ser gente Poderosa en Dios Van a ser gente Que cargan Gloria Del poder Y yo no te conozco Gloria a Dios Pero Gloria a Dios Tú eres un Juan Eres un Juan Gloria a Dios Que el Señor Le ha derramado Su aceite Que el Señor Le ha derramado Su poder Alguien lo conoce Aquí Alguien lo conoce Quien lo conoce Gloria a Dios Le voy a decir algo Gloria a Dios Mírame a los ojos Dice el Señor Esa empresa Que yo te di Va a crecer Te veo Espérate Lo veo con una camioneta Lo veo pastor Con una camioneta Y en la camioneta Veo palas Veo ratrillos Veo tijeras Dice Dios Vas a ser jardinero De grandes contratos Barra basanda La vaquima Dice Dios Te voy a levantar Con una unción poderosa Solamente créeme Solamente créeme Porque Dios lo llamó A él como Juan Porque como Juan Es su nombre El Señor te dice Yo te llamé Juan Yo fui que te llamé Como mi empresario Juan Juan te dice el Señor No temas Estás sirviendo Allá adelante Pero con la unción De gobierno arriba Mientras más Tú sirves Más te honro Lo estoy viendo Con ratrillos Y dice el Señor Cambia el vocabulario Que tú no tienes Una pequeña empresita Tú tienes una empresa Tienes una empresa De poder Wow Wow Juan Te llamó el Señor Como Juan el Bautista Para que sea la luz De tu familia Muchos te han menospreciado Dice Dios Tu familia No pasará vergüenza Yo te voy a bendecir Dice el Señor Dice Dios Esa empresa Te la entregué El ángel de justicia Lo va a levantar Con una unción Tan poderosa Dice Dios Te daré contrato Poderoso La gente Te va a buscar Dios le va a poner Una gracia A tu trabajo Mire Es que todo lo que yo veo Tengo que decir Lo que veo Yo lo que veo Es mata Arreglar Yo lo que veo Es piedra Arreglar Yo lo que veo Es flores Jardines Dice Dios Que cuando la gente Lo vea Van a decir Esa piedra tan linda Ah no Es el hermano Juan Es el hermano Juan Y dice Dios Te voy a añadir La gente La gente leale Dice Dios Comienza a sacar Los contratos Y ponlo en la mesa Como así pastor No ponlo en la mesa Dile Señor Vamos a sellar Estos contratos Llama al Espíritu Santo Dile siéntate aquí Y dice Dios No te va a hacer falta nada Pero sele fiel a Dios Con su diezmo Con sus ofrendas Y los cielos Se te abrirán Se te abrirán Los cielos varón Nombre de Jesús Levante su mano Él tiene algo de Dios Que es que tiene una gracia Tiene una gracia de Dios Sele fiel a Dios Él te escucha Porque tú piensas Que Él no te oye A veces dice Dios No me escucha Porque dice eso Si Él te oye Él te escucha Él dice yo he estado ahí Cuando saliste de tu tierra Y de tu parentela Estuve contigo en el camino He estado con toda tu familia Padre guárdalo ¿Dónde está la familia tuya? Quiero orar por ustedes Ha sido una guerrera incansable Dice el Señor Le doy victoria Le voy a dar la victoria Solamente déjeme en gracia De la gracia Al Espíritu del Señor Espíritu del Señor Espíritu del Señor está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar Porque Dios es poderoso Él es digno de toda gloria A Dios no te le vas a encender Porque Él corre más que tú Y Dios te ungió En el vientre de tu madre Eres un guerrero de Dios Acércate cada día Al trono de la gracia Señor te ama Tiene planes grandes contigo Yo bendigo tu vida Está cayendo el fuego En el vientre de tu amor En el vientre de tu amor El Espíritu del Señor Está cayendo el fuego El fuego El fuego Su gloria Descendiendo Hombre de Jesús No importa lo que diga el infiel ¿A dónde está el papá de él? El papá de él Padre que en el nombre del Señor Borra, va, 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 va Mire, mire Yo quiero que te le doy un abrazo a tu papá Y diga papá te amo La Biblia dice El Espíritu del Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Y dice el Señor no importa Lo que el enemigo diga Quiero ver si hay alguien aquí Que no conoce al Señor Hay alguien aquí que no es cristiano Alguien que quiere entregarle su vida a Cristo Venga Si hay alguien que quiere al Señor Como su Salvador Venga Venga Si alguien necesita al Señor Señor te ama Tienes planes grandes con ti Padre que no es cristiano Y él lo que no es cristiano Y nos on representa, pero son más TACIENESito Y yo no soy de ciencia Padre en el nombre de Jesús Hay alguien más que necesita al Señor Señora Cuanto te ama Jesús Señor está en este lugar Andamos y reprendemos toda malicia Alguien más necesita Jesús Alguien más necesita Jesús como su Salvador Alguien quiere al Señor Gloria a Dios Quiere reconciliar, Gloria a Dios Alguien más necesita al Señor El Espíritu del Señor Está en este lugar En este lugar hay rompimiento Yo quiero que ustedes se agarren de la mano Agárrense de la mano ahí Le voy a decir algo Agárrense de la mano ahí Míreme No es fácil Pero él te dice es mi hija Ha sido tanto lo que has llorado Saliste de tu tierra, de tu parentela Sufrido Dice el Señor Yo nunca te dejé sola Muchos te han dejado Pero Dios no Tú sabes lo que a él le agrada Que tú siempre le dices Si Dios quiere Si papá Dios lo permite Dice Dios Tú sabes que eres una intercesora Yo te muestro a usted Siento una unción poderosa Sobre esta mujer Si además ha querido quitarte la vida Pero él no puede Tiene legalidad sobre tu vida Le quitamos el derecho legal en este día Sobre tu vida Repitan conmigo Señor Jesús Vengo delante de ti Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borre jamás Yo renuncio A todo pacto Que yo haya hecho En mi ignorancia Me declaro libre Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús A mí Madre limpiará 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 Señor Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va En este lugar Hay rompimiento En este lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va En este lugar Hay rompimiento En este lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Todo lo que no Viene de Dios Lo hecho fuera Lo hecho fuera Todo lo que no Viene de Dios Lo hecho fuera Se rompen Se rompen las cadenas Quiero que la danzora Agarren el pandero Comiencen a tocar toques de guerra Он Lo hecho fuera Lo hecho fuera Lo hecho fuera Sacata Raba Sacata Oh gloria a Dios Fuego Fuego que quema El lugar De arrojamiento Oh Sacata Raba Levanten su mano Desclaran el fuego Hay victoria Te dice el Espíritu Santo Me voy a mover con una unción poderosa Él es fiel Él es poderoso Con ese alabardo porque Él está aquí Oh Rabababababashatalamahanda Declaro que el fuego de Dios Se mueve en este lugar Que la unción poderosa de Dios Oh gloria, gloria, gloria Y en ese lugar hay rompimiento Y en ese lugar Dios está moviendo Toda enfermedad se va, se va Y en ese lugar hay rompimiento Y en ese lugar Dios está moviendo Toda enfermedad se va, se va Toda enfermedad se va, se va, se va Adore a su Dios, adora a su Dios Oh Rabababababababashatalamahanda Rakata, rababababababashatanda Oh Rabacata, rababababashatalamahanda Todo lo que no, no lo he hecho pueda Lo he hecho pueda Oh Rabababababababashatalamahanda Sakata, rabababababashatalamahanda Oh Rabacata, ybasatalamahakima Oh Rabababababashatalamahanda Adore a Dios, adore a Dios Todo lo que no es de Dios Sama, fuego de Dios Sakata, rababababaya Allí está el fuego Allí está el fuego, allí está el fuego Sanando Allí está el fuego, levanta tu mano A guerra Ibasatamakima Gloria a Dios, todo lo que no es de Dios Usamaya El fuego de Dios Se mete en esta casa violentamente El fuego de Dios Viene trayendo lo que le pediste a Dios Lo he hecho pueda Lo he hecho pueda Todos los de Dios Viene de Dios Lo he hecho pueda Satanás no te matará No te matará No te matará No hay muerte No hay muerte No hay muertes Iba a Eleba Sanda Y racatara Babababababa Fuerte Dios Sama Viene de Dios Viene de Dios Lo he hecho pueda La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Diva Shama Yo quiero que agarre el que está a tu lado Yo veo un movimiento angelical en este lugar Pastor Hay ángeles que han descendido para bendecir la casa Un rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Satanamajana Rakatadabaseta El fuego de Dios está contigo Está con tu casa Arrabasando a la máquina El fuego del Espíritu de Dios Se está moviendo Arrebata lo que te pertenece Arrebata lo que tú lloras Arrabasando a la máquina Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Ese fuego purificador Ahí está el fuego de Dios Ahí está el fuego Está trayendo rompimiento Arrabasando a la máquina El fuego que quema El fuego que quema Te quema ahora Ese fuego de Dios Fuego de Dios Saba, 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 Saba Fuego, Saba Fuego, Saba Saba, Saba Levanta tu mano Saba, Saba, Saba Y Bajanda, Saba, Saba Y Saba Saba Dame siete pasos al frente Uno, dos, dale tres, dale cuatro, cinco, seis, siete Llegaste al altar Dice Dios te vas a casar Viene el tiempo de honra Cuando te vi con la cámara el Señor me dijo lo voy a honrar Viene honra para tu vida Señor te va a bendecir Tú has sufrido demasiado Dios te conoce más que la gente Dios te conoce más que la gente Dice Dios te honro en este año dice Dios Estoy viendo gloria a Dios el mes de abril será un mes acelerado La cama sama Pónmelo de pie, pónmelo de pie Tengo esta palabra para ti Gloria a Dios el Señor va a hacer cosas sobrenaturales Va a poder, va a poder, esta es la sielva Oh gloria a Dios dice el Señor El Señor va a traer un aceleramiento Dice el Espíritu del Señor Lo voy a honrar porque es rápido Dice Dios el 13 de abril hay matrimonio El 13 de abril hay matrimonio Yo no sé dice Dios El 13 de abril dice Dios 13 de abril Pastor yo no tengo nada Dice Dios Dios va a suplir todo No le va a hacer falta nada El 13 de abril El 13 de abril dice Dios Te estoy entregando un príncipe Para que lo cuide Para que lo honre Para que lo valore No lo cele porque no es tuyo Él es de Dios y después Dios te lo va a prestar Horracata la basanda Dice Dios te voy a honrar Te voy a bendecir Viene un tiempo de bendición Viene un tiempo de honra Bueno yo no sé 13 de abril hay juidero aquí Dice el Espíritu Santo Ponte de pie, pónmelo de pie ahí Le estabas pidiendo al Señor Agarre su hierro ahí Le estabas pidiendo a Dios que te hablara Él estaba orando en el secreto Porque él no quería hacer nada Si Dios no hablaba Él le dijo Señor habla Dice Dios El sábado 13 de abril Habrá matrimonio No te va a hacer falta nada Dice Dios Esto es un niño del Señor Dios lo ama muchísimo Dice Dios Dice Dios Te voy a bendecir No va a fracasar Vas a ser bendecido Yo voy a estar ahí Suelta los temores Dios te ama Es más Le dijiste a Dios Háblame por boca del profeta Le dijiste al Señor Háblame Yo necesito que tú me hable Dios lo va a honrar Porque es que Dios Lo está preparando Para un pastorado Porque son pastores Y dice Dios Hay un pacto que se rompió Pero hay otro que se hace nuevo Y lo que Dios hace nuevo Lo hace nuevo Las cosas viejas pasaron aquí Todas son hechas nuevas Dice Dios Se fue en la lágrima Se acabó el luto Se acabó el llanto Se acabó toda guerra Y lo voy a honrar Le voy a abrir grandes puertas Y esta niña Hija de ella Prepárate a regalar rosas Porque hay boda Nombre de Jesús Hay victoria Urraba Ponla de pie a ella Ponla de pie Santo Ustacata Rabazanda Y Dios No te va a dejar sin proles Vas a tener un hijo varón Que se va a llamar Ismael Gloria a Dios Porque una tierra grande Que Dios le va a entregar No le diga a Dios Cómo lo va a hacer Solamente dile Gracias Dios Amáquima Viene una unción poderosa Tráeme a la morena Que está allá atrás A la morena A la morena Que está escuchando Ustacata Ustacata Pastoral De un ministerio profético Y dice Dios Y dice Dios Te voy a usar Como nunca Porque el ángel Te ungió la boca Como Jeremia Y vas a predicar Hay una tenaza Que la pusieron En tu boca Dice Dios No llores De mi presencia Yo fui Porque esta morena Viene de un linaje Pastoral Esta mujer Viene del lomo Pastoral Y dice el Señor Ahora es que tú Vas a rugir Esta mujer Tiene una candela Dice Dios Te voy a usar Como nunca Mi fuego Está sobre tu cabeza Le hice promesa A tu padre Dice el Señor Le hice promesa A él De que Te iba a usar Ese hombre Lo puedo ver Que gemía En el altar Pidiendo Y orando Dice Dios Hay mucha gente Que desde la presencia Del Señor Se van a gozar Contigo Porque tú eres Una profeta Aunque diga Que no eres profeta Y vas a profetizar Y la veo Dando culto En inglés La iglesia Sobrenatural Tendrá su culto En inglés Y te veo Predicando Te veo hablando Y dice Dios No tengas miedo No tengas temor Que hay un fuego En tu vientre Hay un fuego En tu vientre Guerrera Bueno Manita Hay una candela Hay una candela Él no es cualquier cosa Él estaba orando Él le dijo al Señor Señor Dime Así que sierva La va a bendecir el Señor Se van bendecidos Los dos El 13 de abril Hay boda Prepárate Hay fiesta Nombre de Jesús Gloria a Dios El Espíritu de Dios Te dice No tengas miedo Y sigue fluyendo No tengas miedo Porque yo te saqué De lo más profundo De las tinieblas Para hacer cosas lindas Contigo Hay cosas que la gente No entiende Hay cosas que nadie La ve a entender Pero Dios Si la conoce de ti Mira Este hombre Ven para echar para acá Hay una mamá Que es una guerrera De este muchacho Yo lo puedo ver Una mujer peleando por ti En el mundo espiritual Y haciendo guerra Tú eres un guerrero Usted es la mamá De él Ah pues mira Tengo algo que decirte Tengo algo que decirte Ah este el papá Ah aquí este el papá Ah pues tengo algo Que decirle Dios no se va a quedar Con lo de ustedes Y estoy viendo a Dios Abriendo una puerta Y la puerta es grande La puerta es ancha Porque ustedes quieren Tener palo de Dios Y quieren honrar Pero dice Dios Ese hijo Es una bendición De Dios Muchacho bueno ese Ese te lo dio Dios Como tú se lo pediste Y él Le dijo a Dios algo Le dijo dame Que yo quiero honrar A mis padres Y dice el Señor Él va a ser Gloria a Dios Un hombre grande En la tierra Porque la gracia De Dios Está con él Y dice Dios Prepárate Lee la Biblia Lee eso Lee los Efesios Porque hay una unción Pastoral Y muchos jóvenes Te seguirán Y hay una unción De servicio sobre ti Y dice el Señor Te voy a bendecir Te voy a honrar Viene tiempo de honra Y te voy a abrir Una puerta grande Tráeme la novia Usted sabe Porque yo lo llamé Allí Porque cuando lo llamé Lo vi a él Que estaba Gloria a Dios Vestido de smoking Cuando terminé De orar con él El Señor Me dijo Lo que pasa Es que yo estoy Haciendo un enlace Profético Estoy haciendo Un enlace Porque esto es un joven Que ama al Señor Te voy a decir algo El Señor Está haciendo Cosas grandes En ustedes Pero lo que está Uniendo es una bomba De tiempo Sobrenatural Para que vayan Y le prediquen A los jóvenes Que Cristo está vivo Y que la tumba Está vacía El Señor Lo está uniendo Con una asignación Arrabacata La vaceta La vacima Osama Lejama Yo he visto tus lágrimas Dice el Espíritu de Dios Yo ven cuando lloras Cuando le dice a Dios Que quiere servir Esta muchacha Es una guerrera de Dios Ella es una profeta de Dios Ella carga una candela Dice Dios Abre tu boca Adoradora de fuego Abre tu boca Guerrera Porque te honro Osama Reto Lobos Sepe a la bajanda Osama Basanda Lo vas a ver A tu hijo Fluyendo Lo vas a ver Bendecido Él no va a pasar Lo que tú pasaste Él va a ser honrado Bendecido Shama Es que prepárate Que tú has orado Por él Dice Es que esta mujer Gloria a Dios Ese hijo Lo tiene como Él es de Dios Ella lo ama demasiado Tú vas a tener un día Que soltarlo Alaba Pendiente de él ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Que sí Dice Dios Él es una bendición Estos son cosas Que hay que decirlo ahí Que Dios está hablando Almadora Dios Santo Dice Dios La vas a ver Porque son promesas Él está aquí El ángel del Señor Está aquí Oh gloria a Dios Hay santo 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 El Espíritu del Señor Se mueve Se mueve Busquemos una hoja Una hoja Tráiganme una hoja Y un lápiz Yo firmo el decreto Comienza Yo firmo el decreto De lo que el cielo Estableció en mi vida Que es esto Jehová ¿A dónde nos quedamos? De lo que Dios Ha dicho en mi vida Dios fue el que habló Y dijo Que yo iba a ser grande Delante de los hombres Para bendecir a otro Dios fue que me trajo Esta iglesia Vamos por ahí Yo voy a ver Lo que Dios dijo De mí Vamos sentarnos Vamos sentarnos aquí Él nunca Me ha dejado sola Para la pandemia Pensé que moría Pensé que todo Que se venía abajo Pero Dios me trajo Una casa Sobrenatural No estoy huérfana Dios está conmigo Ahora te voy a decir algo Te acuerdas De lo que hablaste Con el Señor En la pandemia Te dice el Señor Tú eres Mi Empresaria Dios Nunca va a dejar Sus hijos Solo Y te dice el Señor De lo poco Que le ha dado A tu familia Han reverdecido Como la vara De arón Y te dice el Señor Vas a ver a Dios Obrando No te mueva De la casa Que te ha dado Identidad Esta casa Te trajo Dios Para servir Atentamente Tu Dios La carta Que le escribiste Al Señor En medio En medio de una oración En la pandemia A las dos de la mañana El cielo La recibió Ella le dijo Al Señor Yo no aguanto Más Le dijiste al Señor Ya yo no aguanto Y no una casa Dios te va a dar Varias casas Son varias casas Porque tú no le has pedido A Dios Una material La pedió salud Que no quiere Menguar Tu casa Dice el Señor Vas a ver Mi gloria Te va a bendecir El Padre Tan grande Te veo De misionera Llevando misiones A otros países Volverá a casa Ponte de pie Te dice el Espíritu Del Señor Vas a ir a México Y va a bendecir A muchísimos niños Esa fundación de niños Para ayudar a los pobres Vas a caminar Venga acá pastora Esta hoja Tú la vas a mandar Enmarcar Y la vas a poner Donde tú la veas Y quiero pastora Que me teme Le doy un abrazo Tú no estás sola Pastora Dígale Te amo Hija Dígale Te amo Hija Ya necesitaba Ese abrazo Él está en este lugar Él está en este lugar Venga acá Allá Es un rompimiento Esta mujer pastora Habló con el Señor En la pandemia Ella habló con Él Pensaste que moría No moriste Te guardé la vida Dice el Señor Te guardé Ah está el siervo de ella La familia de ella Esta de ella Esta sierva Que está aquí Su niña ¿Dónde está? Tráemela Ella es tu hija Él es tu hija Ustedes son La inspiración Para ella seguir Por ello has luchado Y ha decidido seguir Dice Dios Son tu mayor tesoro Llamarán a Dios Porque lo has instruido En el Padre Te levanto como un David De esta generación Para hablar de mi palabra Ese niño Tiene una sabiduría Terrible La sabiduría De Dios Está en él Ushamawa Bendigo tu vida Te encondo En la presencia Del Señor Padre Como David Encóndelo En tu presencia Está lleno Está lleno Del Espíritu De Dios Está lleno Del Espíritu Santo Está lleno Del Espíritu Del Señor Fuego Del Espíritu De Dios Sobre él Llénalo Papá Dios Desde el niño Hace una bendición Oh gloria a Dios De tu compañera De milicia Agarra el pandero Como María Comienza a tocar Ustedes son una familia De fuego No te apure El Señor va a suplir Todos los estudios De ella Nace grande Dios la va a levantar Pero nunca Descuide el altar Dice el Señor Nunca descuide el lugar Donde te da vida Por más que el Señor Te lleve Donde te lleve Nunca Te cuide La presencia Del Señor Ese va a ser Predicador Comprar un micrófono En la casa Y comienza a predicar Es un predicador Te bendigo Qué lindo Eres un predicador ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? El profeta Gerardo Profeta Fluye Gerardo Que viene candela Para tu vida El evangelista Gerardo Gerardo Nosotros nos vamos a juntar En los aeropuertos Yo voy a tu machinuchis Más viejito Pero tú vas a estar Miedo Y nos vamos a juntar En los aeropuertos Y tú vas a decir Profeta Pastor ¿Dónde vas Gerardo? Me voy a sacudir Para Francia Me voy a Voy a predicar Para Alemania Declaro que la unción De Dios Te va a perseguir Donde quiera que vayas Y que Dios te levante Aleluya Gloria al Señor Padre en el nombre de Jesús Solamente el Señor Demanda de ti fidelidad Sele fiel a Dios Padre Por el poder De tu palabra Mira este hombre Señor Sangre de Cristo Tiene poder Solamente Demanda de ti El Señor Fidelidad 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 Demanda el Padre De ti Fidelidad Yo quiero decirle algo Yo voy a orar en este fin de semana Por todo el mundo El domingo voy a orar por todo el mundo Pero yo quiero que mañana usted ore Le ponga demanda al Señor Te voy a decir algo más Tienes que Por esta mujer En tu oración personal Siempre ora por ella Siempre ora por esa mujer de Dios Clama por ella Yo no sé que vínculo Ustedes tienen Pero hay algo De parte del Padre Porque cuando ella se fue Para allá Esa palabra vino Andevi para decirte Dios lo ha ligado Como una familia Él es familia suya Dios lo ha ligado Como una familia Ora por esta casa Es como que los hijos de ella Son tu sobrino Y lo de ella Los tuyos Ora por ella Tú no estás sola El Padre Ha puesto Hombre de Dios Para que oran por ti Ora Padre Bendícela Guárdala Tú eres una guerrera En el mundo espiritual La tienen a ella Como una guerrera A su nombre 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 Ora por ella Ora por ella Ora por ella A su nombre A su nombre Y que hora es No pero está temprano Pero ya tengo que terminar Porque la hora que me dieron Me dieron una hora y media Y yo cumplí Dios me le bendiga Mire Le voy a entregarle al pastor Mañana Mañana voy a predicar Con el tema Suelta lo que raya el alba Vengo bajo una locura Mañana Solamente Dios Nos va a agarrar Nosotros aquí Suelta lo que raya el alba Así que Los amo Esto es mi casa Yo me siento como de aquí Ya Como que soy Amén Amén